Buenas, en el siguiente video vamos a mostrar una aplicación sencilla mediante el framework de Ruby on Rails, o también conocido como Rails Este ejemplo consiste en poder enviar un correo electrónico a algún usuario una vez que éste registre sus datos dentro de una página web por lo cual se quiere dar una breve demostración de cómo funciona Rails desde algunos comandos básicos dentro de la terminal hasta los archivos que éste utiliza para su programación por lo que en este tutorial vamos a utilizar lo que es Rails y un editor de texto como su plan por lo que empecemos con el ejemplo primeramente vamos a ir al escritorio bajo el comando cd desktop lo siguiente es poner el comando que creará el proyecto bajo el nombre de Rails new send mails como nuestro proyecto está dedicado a lo que es el envío de correos le pondremos este mismo nombre y esperaremos a que se creen todos los archivos necesarios una vez finalizado esto pondremos el comando cd send mails para entrar a la carpeta del proyecto una vez ahí utilizaremos un generador scaffold el cual utilizaremos el comando de rails g scaffold con el nombre de usert y con los campos de nombre correo electrónico y lo que es la fecha de nacimiento igual esperaremos a que se generen todos los archivos necesarios una vez finalizado esto seguiría con la creación de las tablas de la base de datos por lo que utilizaremos el comando rake db migrate gracias a las migraciones esto nos permitirá crear una base de datos con los campos de nombre, correo electrónico y a fecha de nacimiento ahora utilizaremos un mailer bajo el comando rails g mailer bajo el nombre de usermailer y con un método llamado registration confirmation este prácticamente va a generar todavía estructura que nos permitirá enviar correos a siglos usuarios abrimos el editor de texto y arrastraremos el carpeta de proyecto hacia el luego nos iremos a app mailer y abriremos primero usermailer.rb donde aquí está el método que creamos previamente es de registration confirmation y agregamos un parámetro después creamos una variable llamada arroba user que recibirá ese mismo parámetro y aquí indicaremos a quien se enviará el correo y le podemos agregar un asunto por lo que borraremos esto indicamos el correo al cual se enviará bajo arroba user.email y el asunto el cual colocaremos lo que nos parezca mejor en este caso pondremos lo que es registration confirmation una vez finalizado esto guardamos los cambios y nos iremos al otro archivo donde aquí podemos agregar lo que es el nombre de empresa por ejemplo pero en esta ocasión lo dejaremos tal como está luego nos iremos a app use usermailer y habrán dos archivos primeramente abriremos el que es registration confirmation.text.rb este mismo archivo será el encargado de generar el cuerpo del mensaje que se le enviará al usuario por medio de correo electrónico por lo que le mandaremos un saludo con su respectivo nombre que haya registrado donde pondremos arroyuser.name y un pequeño mensaje de agradecimiento dentro de este mensaje luego vamos a agregar también un link al perfil de este mismo usuario para que pueda visualizar sus datos por último agregaremos un pequeño texto autogenerado al cual es el lorem guardamos los cambios y nos iremos al otro archivo que es .html.er haremos lo mismo haremos unos cambios parecidos al anterior archivo donde agregaremos lo que es el nombre de ese usuario pondremos arroyuser.name un pequeño mensaje de agradecimiento para que pueda visualizar sus datos guardamos los cambios y como ya no ocupamos estos archivos ya cerramos luego nos iremos a app controllers usercontroller.rb y aquí estarán los diferentes métodos que se crearon gracias al scaffold el que nos interesa es el create por lo que pondremos un pequeño código el cual consiste en usermabler.registration confirmation abrimos paréntesis y pondremos arroyuser guardamos los cambios y nos iremos a otro archivo el cual consiste en la configuración de del servidor de envío de correos tenemos que agregar esto mismo que está dentro del archivo de texto entonces lo copiamos lo pegamos pero como estamos de forma local en este momento no 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 se requiere el envío de ningún mensaje ahora sería probar todo el proyecto por lo cual iniciaremos el servidor dentro de la terminal pondremos el comando rails y esperamos a que se inicie el servidor abrimos nuestro navegador y pondremos gokaihost dos puntos users y esperamos a que se genere govist y vamos a new user y pondremos los datos que nos solicitan donde pondremos el nombre el correo electrónico y la fecha de nacimiento seguidamente vamos a create user y aparecerán nuestros datos que hemos ingresado previamente donde los podremos evitar en este caso cambiaremos el nombre por pav y podremos reordernos a la página principal una vez haya finalizado esto el proyecto ha concluido muchas gracias